Bienvenidos amigos, como siempre llevándoles las noticias de último minuto, como habíamos comunicado el pasado viernes. Es posible, como pueden ver en el día de hoy, muchos de los establecimientos aún continúan abiertos, pero puede ser que a partir de la próxima semana solamente los supermercados y las farmacias queden abiertos para el país. Ya en el día de hoy, el Consejo Federal, como decimos en el bol dominicano, metió mano. El Consejo Federal se puso duro, precedido por Simonetta Somaruga, la presidenta, y dice que dentro de las medidas que ya se van a tomar a partir de hoy a las medianoches, es que los eventos públicos y privados estarán totalmente prohibidos. Todas las tiendas, restaurantes, bares e instalaciones de ocios y entretenimiento permanecerán cerrados hasta el 19 de abril del 2020. Las tiendas de comestibles y las instalaciones de salud, esas estarán abiertas, hospitales, farmacias, van a estar abiertos supermercados, así que no vayan como locos a comprar. Compre lo necesario, porque usted no sabe tampoco, y si otra gente necesita. Así que los papeles de baño habrá, porque también dice que están abastecidos, suficientemente abastecidos de comida, medicamentos y todo lo demás, para que en este transcurso que estamos combatiendo el coronavirus, podamos abastecernos de productos de primera necesidad. Las estaciones de servicios, estaciones de tren, bancos, oficinas de correos y hoteles, estarán abiertos, al igual que la administración pública e instituciones sociales. Los talleres para medios de transporte también pueden permanecer abiertos, así lo mantuvo Simoneta Somaruga en el día de hoy. También van a haber controles en la frontera, como habíamos dicho en el video pasado, en la frontera con Francia, Alemania, Austria e Italia. Se van a destinar más de 8.000 soldados dispersados en los diferentes tipos de cantones para ayudar en los hospitales, en la logística y la seguridad. Así que un voto de aliento nos da la Suiza en el día de hoy, que la vemos un poquito durmiendo con esto del coronavirus. Y todos sabemos del nivel, Suiza siempre está un paso adelante de las cosas, pero en esta ocasión estaba un poquito rezagado. Y es bueno que despierte esto gracias a la presión que le mantuvo ahí el parlamento. Mantengan las medidas de prevención, señores. Las medidas de prevención, manténgalas. Hay una diferencia entre prevención y pánico. No todavía no entran en pánico, sino mantengan las medidas de prevención que le han hecho las autoridades correspondientes. Así que le vamos a mostrar en el próximo video la diferencia entre la prevención y pánico. Check it out. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal!